¡Ay, qué vergüenza, por favor! Si no se rompe la cámara. ¡A ver, que te vea! ¡Sachoa, qué guapa! ¡Mírala! ¡Gracias, tío! ¡Gracias, Sobrino! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no. ¡Gracias! Esa es mi cartel, pero aquí la miña vela. Estos son los famosos ladrillos y las piedras que he hecho. Estos son los hermanos que me gustan aquí. Estos son los ladrillos. ¿Ves? ¡Mierda! Es un cartel. A ver, voy a saludar aquella. A ver, voy a saludar. A ver, voy a saludar aquella noche. A ver, voy a saludar. A ver, voy a saludar. ¡Hola! Mira que pendiente lleva esta. Tendremos que meter en una... ¡Hombre! ¡Qué bien lo pasáis! ¡Hombre! Echadnos una foto. No, estoy ya, está rodando. Está grabando. Así que a ver lo que dice. ¿Entonces quieres una cervecita? Pues venga, ya, que más da. Pues mira, voy a decir... Hoy que es, hoy es día 10. Voy a decir que estoy la pica... Grábala, que es para ti. ¿Ha grabado la paella? Sí. Domingo 10, eh. Mira, mira, mira cómo viene. ¡Hala! 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 Me he puesto a poner la cerveza y ha roto. Claro, no, aquí está el frío. ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Como verás, Andrés, aquí a toda la zona se come. No, ya. Deporte Nacional. Estamos en... Tío, tú seas de Madrid. Y estamos con su régimen. El régimen es importante. Sí. No, no. Ah! Es un proche con gente. Te ha charlatado dos de Manastas. ¡Hombrega! No, tú, tú, aquí y todos... ¿Qué? ¡Joder, qué voy a hacer! People are packing them up! ¡Fijos! ¡Que vamos abajo! ¡Vamos allá! ¡Uy ahí! ¡El Catalonio, qué pasó! ¡Qué pasó? ¡¡Catalonio! ¿Qué pasó con el barco? Si eso, ¿qué pasó?